FURIA 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 La buena noticia es que igual Pakas ha conseguido una buena porción de Network, así que a pesar de esta muerte igual medio que tiene formas de recuperarse en esta partida, mientras que la Phantom Assassin está creciendo del todo bien a punta de farmeo, está más bien farmeando kills y se termina llevando a nada más y nada menos que Pokorn en la partida y en la parte superior sobre todo. Bueno, son estilos de juego, Incubus juega a farmear, Furia juega a pelear, finalmente termina siendo un poco mejor para Furia porque Incubus no está drafteando necesariamente héroes para farmear, Invoker no te farmea, Slark no te farmea, entonces si te deja esta gran incógnita de por qué estás jugando a farm si tienes héroes un poco más de pelea. Sí, esto ya creo, una vez más, al igual que en la primera partida se siente que es el equipo superior y por muchos retos de Furia, ¿no? Hace la parte superior encontramos otro pequeño cabo suelto, Sanki muere, la tierra es Bacar en la línea de medio y esto lamentablemente bien podría ser todo en estas clasificatorias para el equipo de Incubus, que no es malo porque pasaron por encima de un Thunder Predator desde las Open Qualifiers, pasaron por encima de un Infamous Gaming, pasaron por encima de muchos otros equipos que esperabas ver en estas clasificatorias, pero es Incubus el que llega aquí, así que sigue siendo un logro. Así es, presión, una vez más por parte de la escuadra de Furia y consiguen la tierra 2 sin muchísimo problema. Empezamos a buscar algo más de control, uy cuidado, Duster termina cayendo en la parte de medio, me parece esta podría ser buena para Pokor, sin embargo lo termina anticipando Tavo de mejor manera y esta lo atrapamos rápidamente, lo encontramos, el daño bastante elevado, tiene que aguantar un poquito el Silence de Tavo, lo termina sobreviviendo, Pokor no muere en esta última iniciación, pero Duster tampoco. Así que las cosas quedan más o menos parejas, casi casi se lleva la vida de Pokor, quien además está, uy, está intentando encontrar el ángulo a Duster, eh, puede ser un Tornado, un segundo más para terminar utilizándolo, lo encuentra. Ahí estaba Tornadito, no, Urna y ahí, listo, el kill encima de Grimstrug. Uy, ¿a quién más encontramos? Telequinesis encima del pobre Lich y Aretes, no aguanta el Nether Blast por parte del Pugna, encontramos una más encima del Rubik, bueno el Borough Strike, bueno el Aguera Blade. Y se lleva en la vida de Hiko, pero es nada más el support, ahora Pakas tiene una labor más importante y es matar al midlaner, Burdock trata de escapar, unos cuantos golpes en Silence, una vez más en área por parte del Tavo, termina siendo suficiente, Burdock va a escapar con un TP sin embargo anticipado por parte del Sun King, buen Borough Strike. Y lo mantenemos en posición, tres bajos para Furia, una sola para Incubus. Día de cobertura, ¿verdad? Sí. Quinto día de cobertura de las clasificatorias, como ya lo saben, ahora en una sola jordea de clasificación, en una sola semana mejor dicho, se meten tanto Minor como Major. El día de ayer ya vimos los clasificados a la Major, hoy estamos a la expectativa de los de, que les van a representarnos en Summit 11. El Secret en la línea de medio lo van a atrapar, rinzo rápidamente de la combinación con Rubik, Silencio y Telekinesis, explota manos de Duster y Zikilo en contra del Sun King. Avanzamos a la Tier 2 en la línea de medio e intentaremos un primer push de High Ground, imagino, ¿no? Así es, presionando nada más el equipo de Incubus, la Tier 2 va a terminar cayendo probablemente, aunque nada más probable, porque Furia está empezando a presionar una más importante, la Tier 3 en la parte de medio y esto va a depender, o va a necesitar, mejor dicho, la defensa de todos los jugadores de Incubus porque solo les queda 4 aguantando RDO, o sea, cuenta el TP de Pocorn, igual la torre ha quedado a la mitad de la vida, suficiente trabajo el jalar la marca de parte de Incubus y ahora se van directo a tomar otro objetivo que es la presión de mapa en el rango de la jungla. Alrededor del Roshan, eso sí, farmeando un poco, mientras que el equipo de Incubus va a intentar algo. Osados saben que esto es una apuesta, saben que ya están al borde y tienen que intentarlo, vamos a buscar un smug hacia la jungla del rival. Todo el equipo de Furia está alrededor del pit de Roshan, sale un scan que revela que no hay nadie dentro del pit de Roshan. Están en su propio High Ground, no sé si Furia está anticipando que el enemigo va a intentar buscar este tipo de apertura, pero Michael está intentando el solo usar de vanguardia, está muy disperso el equipo de Incubus Gaming, sin encontrar absolutamente nadie guía en los pins respectivos que Incubus se acuenta aproximadamente donde se encuentra el enemigo, pero es que total ventaja táctica para Furia, aún tiene una tier 1 en la línea de medio en la cual apoyarse, desea de ser un bye-bye, llega el primer borroso, terminamos atrapando la chaga de Laguna Blay, la primera víctima es el Rubik y la respuesta nos hace esperar cortesía de Furia. Viene el pugna, mete presión, bastante maltratado, Sankey, bajo el efecto del Phantom Sin Brace, no cae a un Stroke of Fate, no conecta, tornado del invoker, intentando partir la pelea, no conecta tampoco Pacaz, aprovecha la ausencia de un héroe del equipo de Furia, pero en el dato va a la estructura rápidamente purgándose el Decrepify y lo logra Incubus. Aquí van a conseguir algo más, sin embargo la primera iniciación no fue del todo en un héroe importante, como bien lo mencionas, y ya gastaste tu Laguna Blay, ya gastaste tu iniciación principalmente, así que simplemente para atrás los culos del invoker también son elevados y al tornado al no conectar, pues mucha propuesta no puedes realizar, ¿no? Está bastante bien el equipo de Incubus, de todas formas no regalando ningún tipo de ventaja, simplemente tanteando un poco al enemigo, dándose cuenta que pueden pelear si es que logran anticipar también, y eso es algo bueno, ¿no? Creo que es algo bastante bueno lo que acaba de demostrar el equipo de Incubus, de todas formas también bien por Furia, que aguantan una rotación primera, y que pues no pierden necesariamente gran cosa en el proceso. O parejo, por donde lo veas. ¿Parejo crees? No, yo estoy así, yo creo que está a un error y ya está. Estoy a un error, y bueno, ni siquiera error, a que Furia encuentre nada más la pelea de Hadron para poder ya acabar con esta partida, y encontramos un héroe crítico, Slark desapareció, pero instantáneo, no pudo salvarse de absolutamente nada, y siempre Furia encontrando un héroe, siempre uno, haciendo algo, lo que sea que no se esté con su equipo. Y a la línea de medio comenzamos con el asesor de distancia cortesía del Pugna, Decrepify, Nether Blast, tras Nether Blast, la torre va a terminar cayendo, la intentamos defender un poco haciendo uso del aura, mientras que el Borro Strive vuelve a setear, le mete a expresión, cuidado, Night Stoker, el EMP, la conexión va de yendo y lo deja seco de mano a los procs, el costa en la urna, no es suficiente para matar a Tavo, mientras que el Laguna blanca conecta y Tavo sigue vivo, rápido con el Life Train, Murdoch le permite aguantar un poquito, y el Sol va a intervir a conectar encima de dos, Chain Frost rebota en uno, en dos, en tres, el Rubik evade en cuatro, el Borro Strive vuelve a setear la pelea, porque Mortred ha llegado para sentar al equipo enemigo, y son dos las bajas, Lina se tiene que comprar, y el equipo de Furia da un paso para atrás. Así es, bueno, y la intención de Furia es buena, pero al final consigues lo que necesitas, y no es necesariamente una Tier 3, ¿no? Es que se compre en algunos jugadores, y ya está empezando a empatar al Slark, y vas entrando en ese punto de la partida, ¿no? En el cual ya te demuestras que eres realmente un rival que te puede frenar las peleas. Furia, sin embargo, no quiere esperar a que eso termine sucediendo, se va directo por el Roshan, aunque todavía no lo empiezan a asediar, simplemente lo scautean. 50 estrellas, Imperius. Adivina de parte de quién. ¿De quién? John Steven. ¿Qué? John Steven. No. Bueno, no te conoces. Pero muchas gracias por el apoyo, chicos, en general, a la gente que deja sus estrellitas, y a la gente que deja ahí su like, su comentario, su memperra, menjajame, corazona, con eso todo no se va a poder seguir haciendo esto que nos gusta tanto, y después estén disfrutando de la partida, y obviamente de los comentarios, y aquí se puede venir la última pelea, porque el equipo de Furia B te presiona alrededor del Roshan, a punto de tomar el objetivo. Utilizamos Light Rain para meter la RDO regenerado. Sacred, busca el ángulo de iniciación. Tornado, vuela, la conexión marilleno con Deboros Trenka, atrapa a dos. Rápido, el Ice Stoker, partido de la pelea limitada, encima de Michael, incapaz de poder utilizarlo, de alguna mejor efecto del Creeping Fear. Ha muerto, RDO, prende la BKB, y es un Gokkai. A manos de Tavo, dos por una Hada, el intercambio, sí, Fugna ha muerto, pero el resto queda a merced de la presión del equipo de Furia, y comenzamos con el control, salta a la muerte, desapareciendo con un Coup de Grace. Al siguiente héroe en la lista puede ser Slark, se oculta bajo el Shadowlands, aunque silenciado, incapaz de darle caza a Kiko, va a morir Borro Strike. Llega Secker, regresa al ruedo para intentar salvar a su compañero, pero Pacaz, falla el salto y le cuesta la vida a Godlight para Tavo. Se oculta Secker bajo el efecto del Sunstorm, mientras que Furia lo ignora, y tomarán el siguiente Roshan de este encuentro. Así es, Secker puede intentar el milagro de robar el Ace of the Immortal, pero mucho más que eso no va a conseguir, la verdad, y además no sé si sus timings van a ser los mejores, ah, bueno, definitivamente no lo fueron. Secker en problemas, para atrás, Tavo lo va a salir a buscar, y esta es una victoria muy clara para el equipo de Furia. La verdad, muchas cosas salen mal aquí, ¿no? Sobre todo el tipo de pelea que buscas, el no saber pelear alrededor del Slark, Furia te está simplemente dominando a punta de ser el que propone, ¿no? Incubus no ha propuesto nada más que un Smoke Gank, que además terminó en un kill, lo cual no está mal, pero cuando te propone Furia, pues te propone objetivos, ¿no? Que te voy a jalar la marca de la Tier 3, que te voy a jalar la jungla, que te voy a jalar un Roshan, y pues Incubus no está sabiendo responder ante esta presión, ¿no? Tavo, se le termina lanzando al Sun King, cuidado, el Silence en área, trata de escapar, pero es muy molesto el Call Snap, igual le terminamos atrapando, no es suficiente el daño para matar a Sacred, pero sí para sacarlo de la zona de acción, así que, Furia, tranquilo con esto. La primera partida, al menos, esto no está tan feo como el primer encuentro, al menos acá hay maneras de pelear y lo intentas, en la partida anterior ni siquiera lo intentaban, para ser sincero, ¿eh? Es de dar poquísimas esencias, aunque tampoco estamos en un minuto muy avanzado de partida, pero, mira, ahí está, otro muerto. Bueno, sí, parecía que se salvaba, pero Lina, en realidad, mucho no podía hacer, hizo un 44 segundos sin tu support, empieza a presionar, y Pokorn podría aquí encontrarse con un RDO, que la verdad, miedo, es lo último que le tiene. Presiona Furia, presiona tranquilo, empieza a llegar también el support, así que mejor para atrás, uy, malo el Dust. Todo para atrás. Bueno, Pokorn, al menos, jalando un poco de marca, ¿no? y cortando alguito de la línea. Está todo presionado, de todas formas, a favor de la escuadra de Furia, pero Inkus tampoco quiere dar el brazo a torcer, ¿no? No es una ventaja de la cual no te puedas recuperar, pero sigue siendo una clara ventaja para la escuadra de Furia. O sea, esto ya no está parejo, ya ni siquiera está cerca de estar parejo como lo estuvo hace unos minutos, creo yo. Pero todo lo que le debes desde ese momento hacia atrás, las cosas que has hecho después, pues tienes que purgarlas cuando... Pero no he hecho nada malo. Por eso, amigos y amigas, la final de la Cup of the Angels 2.0 va a ser veo 7, para que Imperius pueda castearla tranquilo y, pues, purgar sus nuevos errores. Y va a ser de madrugada. Y se castea desde la piscina, además. Exacto. Pues nada, amigos, hablando de casteadores de la piscina, los chicos de Inkus, gran cosa no pueden hacer ahora, aunque al menos consigues el kill de respuesta encima del Grimstroke. El resto... Uy, no, esperes, que sí le puedas dar la vuelta. Phantom Azazin bastante golpeada. Igual termina llevándose el kill rápidamente. Parecía, parecía que aquí Pacaz podía hacer el milagro, pero lamentablemente solo logra tradear un 2x3 a favor claramente de Furia, pero igual, pues, la van soltando uno que otro pick-off, porque más allá de que sean supports o lo que tú quieras, te obliga a pelear 5 contra 3, 5 contra 4, y eso ya de por sí es una desventaja numérica importante, ¿no? Tenemos Roshan, hasta ahora no se ha visitado el Roshpeed, así que los chicos de Furia probablemente quieran tomarlo, ya han tomado el Shrine, ya tienen las tier 2 tanto en medio como en top, así que la verdad es que no es un gran problema, ¿no?, ir por este objetivo. Inkubus lo quiere pelear, eso sí, pero vamos a ver si gana tiempo. Sí, vamos a ver a la línea de top alrededor del pie de Roshan, la primera tentativa de pelea viene de la vana del equipo de Furia para tomar, a ver, otro pick-off, ¿qué diría? Sí, está muriendo el Roshan del equipo. Vamos a ver el siguiente, que es la línea que está un poquito fuera de lugar, mientras tanto, el Roshan intentaba tomar una primera víctima, que es el Rubik, nuevamente se le escapa y tomamos otro, Lina ha muerto, Duster sigue con un perfil para intentar buscar, mientras tanto, está el que termina encontrándose, invoker en peligro, bajo el efecto del Nullifier, bajo los autoataques, ay Dios mío, el Roshan no puede escapar, incapaz. Está otra vez, una ventaja avasalladora para el equipo de Furia, una pelea, no sé cuál era el planteamiento, Sanky es el que debe estar en Lowe's, es que no tienes ningún frontliner también, eso sí tienes razón, la línea estaba, no sé. Definitivamente quería llegar a sorprender, pero pues obviamente, Furia te iba a esperar, tranquilo en el High Ground, como bien lo menciona Sanky, se va dando un poquito antes de la cuenta, ya este era el segundo, así que viene con queso, también para la escuadra de Furia, y a pesar de que estamos viendo los scripts, escuché una BKB, y es nada más Pakas, tratando de llevarse la ventaja encima del Night Stalker, y ahí está Taviño, logra controlar a Pakas un buen tiempo, tratamos de cancelar su Pound, sin embargo, termina llegando rápidamente con la edición, y nada más Tavo, permite que RDO se lance encima de un Pakas que muere por 94 segundos. ¿Qué fue? Morir a mis manos es un honor, dice la Phantom Assassin. ¿Te imaginas esas frases así en una voz en español? ¿Quién haría la voz de la Phantom Assassin y diría, morir a mis manos es un honor? ¿No? Pero tiene que ser una voz de mujer. Claro. ¿De aquí? Ajá. ¿Te refieres de aquí, de nuestra escena, o de español en general? Pensamos primero en nuestra escena. O sea, una voz no, tiene que ser una voz un poquito más profunda, y encontramos en la telequinesis, terminamos tomando otra víctima, siguiente en la lista, el Proc del Vash, le saca todo, es Alina, el Sistone Loto, el Siguiente, Aretes va a terminar cayendo, atinamos a colocar un Swell, Poker intenta deshabilitar el RDO, un salto, un golpe más, el doble kill llega, el Sunstrike no conecta, y creo que esta partida se acaba ahora, se acaba ya, tornado que ya, ¡ay Dios mío! ¡Lo anticiparon de a dos! Lanzó mi tornado, ya los tenía encima. GG, vuelve, ya, eso ya es cuestión de ti, tiene que ser de que tengo una voz profunda, o sea, no mucho, pero de mujer, una voz, no profunda, una voz bien, mordiendo lo sexy, lo sensual, pero bien, claro, porque es la voz de la Phantom, claro, y es escuchar una voz así, un poquito más gruesa, escuchar una voz así, ¿aquí? ¿no? ¿qué? No, pero alguien de la comunidad, Monique Pardo, jajaja, Monique Pardo, mueren todos los seres de Incubus, los farmean en la base, se desconectan de la partida, y el GG, y el GG, el GG, el GG, ¡Gracias!